Música Hola muy buenas a todos que tal como estáis chicos y chicas y bienvenidos seáis al canal de Youtube de AisendaCodeTV Yo soy Sergio y me podéis encontrar en Twitter por arrobaesnavas10 Y en este vídeo os quiero recomendar un fantástico tweak de Tidia que es Carrier Pigeon gratis completamente Está disponible en el repositorio de Big Boss y es un mascaf de los buenos si queréis personalizar vuestro equipo y que sea único Este tweak como os digo es gratis Aquí no pone que sea compatible con iOS 7 pero yo lo tengo testeado en mi iPhone 5 y funciona realmente muy bien ¿Vale? ¿Qué hace este tweak? Bueno fijaros aquí en la barra de estado que en vez de aparecer el operador me aparece, pone Sena ¿no? Que es de Sergio Navas ¿no? Bueno la verdad es que es un tweak que solamente hace esto Nos sustituye el operador móvil al final por el texto que nosotros queramos ponerle Carrier Pigeon Este tweak de aquí nos vamos a los ajustes para configurarlo Fijaros que podemos activarlo, desactivarlo, decir que no aparezca el carrier, que no aparezca nada O bien poner aquí el texto que nosotros queremos que aparezca ¿no? Simplemente ponemos lo que nosotros queramos Le decimos, hacemos un resprint, desde aquí por ejemplo podríamos hacer un resprint Y nada, ya al rearrancar tendremos aquí el nombre personalizado Y nos pondrá lo que nosotros queramos La verdad es que es un tweak que ya lo conocíamos de iOS 6 Pero bueno, me gusta recordarlo porque muchos me preguntan Oye ¿cómo pones el nombre ahí arriba en la barra de estado? Pues yo por lo menos lo hago con este tweak Carrier Pigeon, muy recomendable Espero que os haya gustado el vídeo Si es así, apoyarnos con un me gusta, compartir este vídeo con vuestros amigos Y nos vemos en un próximo vídeo Chao Chao Chao